¿Qué le parece? Vámonos a Tamaulipas. La Guardia Nacional detuvo un hombre norteamericano en la aduana de Matamoros cuando intentaba ingresar con 996 cartuchos para ametralladora calibre 50. O sea, no cualquier cartucho, sea de las que puede tumbar helicópteros y también penetrar blindajes. Como dato, este equipo, ya le decía, es lo que utiliza el crimen organizado para enfrentar a las autoridades, por ejemplo, lo que utilizaron para tratar de vencer el blindaje del automóvil, en la camioneta de Omar García Harfush, que lo lograron y se salvó de milagro. La detención ocurrió en el Puente Internacional General Ignacio Zaragoza cuando el sujeto intentó cruzar con el paquete escondido en un compartimiento especial para equipaje.